Saludos a todos. Primero que nada quiero darles las gracias a Elisa Farías de Hablemos de Neurodesarrollo por invitarme a colaborar con este proyecto. Espero que obtengan alguna respuesta o que de este video algo le sirva. Y ya, empezamos. Y de nuevo muchas gracias por haberme invitado a esta participación. Bueno, yo me llamo Adrián González, tengo 30 años y estoy diagnosticado con síndrome de Asperger. Ustedes se preguntarán, y más que nada en la sociedad existe también, las pocas personas que saben sobre síndrome de Asperger saben que lo poco que, la poca información que tienen al respecto es que el Asperger es una enfermedad infantil. Nada más lejos de la realidad porque hay muchos adultos todavía allá afuera que no están diagnosticados y que, desgraciadamente, no son visibles frente a la sociedad. Y no solo frente a la sociedad en general, sino tampoco son visibles en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. En general, el adulto con TEA se convierte en un ser invisible en el momento en el que pasa a ser adolescente y se convierte en adulto. En el momento en que tiene que entrar al mercado laboral, en el momento en que la sociedad le demanda que forme una familia, que tenga amistades. En ese momento es cuando todos los adultos con TEA nos vamos a un limbo. Y sobre todo los que somos, entre comillas, más funcionales y más, que somos verbales. Prácticamente, ser autista verbal en una sociedad latinoamericana, como es la sociedad mexicana, en una sociedad en la que la enfermedad mental se sigue viendo como un tema tabú, como un tema de que la persona con la enfermedad mental es un loquito, no quería decir la palabra, pero así lo ven, es un loquito en un cuarto colchonado al que le dan electroshocks y que no tiene conciencia de la realidad. Y desgraciadamente yo creo que muchos de los problemas sociales y políticos de México se deben, precisamente creo que tienen una raíz en esa desidia o en ese rechazo hacia la enfermedad mental. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Y desgraciadamente, yéndonos más sobre el lado del TEA, el tema del autismo, el síndrome de Asperger o el TEA en general, trastornos del espectro autista, es un tema que realmente no se habla mucho, es un tema de que se desconoce bastante. Y realmente cuando se habla de autismo, se habla de los casos más graves. Se habla de las personas que, por ejemplo, tienen autismo profundo, que va con retraso mental y que son personas que están fuera de la realidad. Que desgraciadamente no siempre se pueden integrar en la realidad. Y que, pues realmente, verdaderamente están mal. Pero, un gran pero, eso no quiere decir que los que estamos, digamos, somos más leves, entre comillas, se nos debe ignorar. Porque, incluso, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros al ser leves, es que, pues estaba viendo, alguna vez estaba leyendo en una página, que precisamente esta levedad, entre comillas, es lo que hace que muchos, seamos más, nos necesitamos más alienados del mundo en general, y que digamos, ¿qué demonios está mal conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, ¿el raro soy yo o los raros son los demás? O sea, entonces, por esa sensación de sentirse alienado, es que los, digamos, los más funcionales, tendemos a desarrollar comorbilidades, como la ansiedad o la depresión. Y que desgraciadamente son dos trastornos mentales que, en una condición como la nuestra, en la que es difícil identificar la emoción, es difícil expresar las emociones en tiempo real, o difícil de que comuniquemos algo que nos pasa, pasan desapercibidos. Y es así como podemos saber muchos que llegamos a la edad adulta, no sólo sin un diagnóstico de síndrome de Asperger, por el mismo, o de autismo de alto funcionamiento, o lo que sea, cualquier enfermedad mental, por lo mismo de la cultura tan limitada que tenemos respecto de las enfermedades mentales y la salud mental en general en este país. No sólo por esas dos cosas, pues llegamos a la edad adulta y básicamente llegamos, pues llegamos arrastrándonos porque traemos muchos problemas. En mi caso yo llegué al diagnóstico así, a mí me diagnosticaron a los 23 años de edad, por una serie de problemas personales y por una serie de problemas familiares que estaba teniendo, también económicos, y me encontraron que tenía efectivamente esas dos comorbilidades de ansiedad y depresión. Y hasta ahorita, digamos que llevo una medicación y llevo más o menos unos 7 años con terapia farmacológica y terapia psicológica, y voy mejor, pero desgraciadamente esa es una advertencia que le digo a las personas cuando me preguntan cómo llegué a esta edad con él, cómo fui diagnosticado tan tarde del síndrome de Asperger y cómo es que estoy aquí y cómo es que estoy vivo, casi casi me preguntan, aunque obviamente no me lo dicen de esa manera. Y pues yo considero que ha sido casi casi milagroso, que tuve muchas sobre el tercer diagnosticado, porque fui con un doctor que es muy importante aquí en México, que se ha dedicado a estudiar el autismo desde hace décadas, y él me derivó a una clínica de salud mental donde afortunadamente me pudieron hacer el diagnóstico de manera gratuita. Me hicieron una entrevista a mi padre, me hicieron una entrevista a mí, me hicieron unos test psicológicos, cognitivos, test de empatía, de lexitimia, varios test, y al final se juntaron todos esos resultados y se interpretó y sí efectivamente en ese tiempo yo fui diagnosticado con síndrome de Asperger, que ahora en el DSM-5 ya no existe y ya se considera como trastorno del espectro autista nivel 1, que a mí no me parece mal, porque de repente hay muchos mitos respecto al Asperger, cuando se oye la palabra síndrome de Asperger, las pocas personas que conocen creen que se trata de genialidad o que se trata de un talento, o que se trata de no. No, no todas las personas que tienen síndrome de Asperger desgraciadamente por el tema de las comorbilidades y de las fallas en la función ejecutiva, que cuando juntamos todo esto es lo que hace que el síndrome de Asperger sea considerado una discapacidad psicosocial, que hace que nos cueste trabajo relacionarnos, que hace que las entrevistas de trabajo, que por ejemplo, ese es uno de los grandes temas al ser una persona con TEA adulto y con cierta funcionalidad, ese es uno de los temas en las entrevistas de trabajo, que la mayoría de los entrevistadores con los que me encontré, la mayoría no sabían de qué se trataba o francamente no les importaba. Y creo que para eso estamos haciendo este tipo de videos. Hacemos este video no para victimizarnos ni nada de eso, ni para obtener privilegios ni nada de eso. Nos hacemos para decir aquí estamos, sociedad en conjunto, iniciativa privada, gobierno, asociaciones civiles, aquí estamos, somos reales, somos adultos con esta condición y queremos trabajar, queremos formar parte de la sociedad, queremos unos cuantos ajustes que no les cuesta nada a las empresas y una red de apoyo que tampoco les cuesta nada ni a las familias, ni a las empresas, ni a la sociedad en general, que nos permita desarrollarnos, que nos permita hacer de nuestros intereses intensos, que es otro tópico muy mencionado en el tema del TEA, que esos intereses intensos se puedan aprovechar de una forma positiva para la sociedad y que se logren avances, que no se desperdicie la capacidad que tienen las personas con TEA o que pueden tener las personas con TEA. Dicho esto, Danilo, muchas gracias a Elisa Farías y al grupo Hablemos de Neurodesarrollo y cualquier duda que tengan o lo que necesiten ver, ni lo que quieran preguntarme, tengo una página en Facebook que se llama Conejo Autista. Ustedes pueden buscarla y publico mis, publico no solo reflexiones personales sobre el TEA, sino también publico mi trabajo como músico y como diseñador. Es, fue una forma de darme autoempleo al ver que realmente no, nadie me contrataba y no por falta de competencia, sino por esto que les acaba de mencionar. Pero bueno, ahí está la página de Conejo Autista, cualquier cosa que quieran y de nuevo, gracias y saludos.